Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y hoy tenemos lo prometido es deuda. Tenemos un vídeo de fichajes y chetadas, chetadas y fichajes. Hoy traemos a Abdulayet Ure, este medio centro defensivo del Nantes, que también puede actuar de central, que el año pasado estuvo super roto y que este año va por el mismo camino. Es un jugador que a pesar de tener la plantilla plata ya cerrada o casi cerrada, es un jugador que lo voy a traer. Y bueno, como estáis viendo, lo conseguimos con el representante del Nantes de este match de año pasado, medio centro defensivo y resistencia. Lo vamos a sacar del horno calentito, para que veáis cómo queda nivel 1, etcétera, etcétera. Tampoco jugué mucho del partido del Nantes, del match day, o sea, no tengo muchos Ture. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si somos capaces de subirlo un poquito y a ver si se queda en la plantilla que tengo de plata de 3 estrellas o de los super chetados de 5 estrellas. Así que bueno, ahí tenemos la nueva equipación y bueno, lo vamos a bloquear lo primero que luego no pide sorpresas y vamos a entrenar con varios repetidos que tenemos por aquí. Lo que parece que son 3 o 4, tampoco es mucho pero bueno, lo justo para subirlo un poquito de nivel y a ver cómo va quedando y cuadrando. Ture, que es un medio centro defensivo, vamos a ver dónde estás. Un medio centro defensivo, 78, parece que tiene media. Aquí está. 37 niveles, tampoco es que sea mucho, pero bueno. Bueno, vamos a ver cuántos Tures podemos tener por aquí. Uno aparece por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Dos, tres, cuatro. Cuatro Tures. Bueno, no me parece más. Venga. Vamos a intentar, a ver si con un poco de suerte mete un petardazo de los buenos y nos apaña la chetada del jugador. Ya sería nivel 14, 4.800 puntos. A ver si suerte. 27.000 puntos. Bastante bien, ya es bola negra. Muy bien, media 85. Y a ver en qué nivel se queda. Nivel 27, pues está muy bien, eh. Está muy bien. Bueno, ya estáis viendo el contacto físico. Es una bestia este tío, eh. Tremendo, macho. Tremendo. A 10 niveles ha quedado. A ver si solamente con estos tres que tengo por aquí somos capaces de dejar hecho al jugador. A ver si hay suerte. Ya os digo que no jugué mucho este partido, eh. No me interesé por otros. Sí, es cierto que le saqué de esos cuatro representantes, pero tampoco le di especialmente... Mira, aquí están los tres juntitos. A ver si tengo suerte. Y le da otro 27.000. ¡49.000! ¡Qué subidón, macho! Muy bien, muy bien. Y si el jugador no queda hecho, por ahí va a andar. Efectivamente, la sobra 10.000 y pico puntos. Pues genial. Fijaros la velocidad que tiene. Va a ser un medio centro defensivo, eh. Velocidad de aceleración bastante en condiciones. Potencia de tiro, 89. Contacto físico, 94. Resistencia, 90. Es decir, este tío es un toro en todos los sentidos. Actitud defensiva, 85. Recuperación de balón, 87. Que parece un jugadorazo para vuestro centro del campo. Espectacular. Vamos a ver si nos metemos en el de... En el de tres estrellas o en el de cinco. Ya sabéis que tengo dos plantillas. Os subiré el vídeo de las plantillas para que lo veáis. Y bueno, pues... Creo que ya lo he subido. Hablando un poco. Tengo un jaleo de vídeos que te puede dar algo. Pero bueno, no sé si era la de tres o la de cinco. Dependiendo de cómo esté la cosa. Pero vamos, me parece un jugadorazo como la copa un pino. Vamos a echar un vistazo. Regularidad, 6 de 8. Bueno, todo lo que tiene que ver con fuerza. Velocidad, potencia de tiro, contacto físico. Y resistencia por encima de 85 o más. En la defensa bastante bien. Me parece un jugador muy, muy interesante. 25 años. Bueno, cabeceador, marcaje, interceptador, tiro a la distancia, capitanía y espíritu de lucha. Me parece un medio de centro defensivo. Plata, pero muy, muy top. Me encanta, me encanta la chetada. Me encanta que hayamos dejado al jugador completamente hecho. Y mira, que estupendamente. Me han sobrado dos. Así que se lo daremos a otro medio centro a ver si conseguimos subirlo para arriba. Chicos, que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Dejadme vuestros comentarios. Si lo tenéis al jugador, si no lo tenéis. Que tal os funciona. Que tal va. Y contestaré lo antes posible. Y nada, muchas gracias por las suscripciones. Muchas gracias por darle esos likes. Por las visualizaciones. Y bueno, pues activar la campana para recibir todas las novedades en tiempo real. Y nada chicos, que nos vemos. Y compartáis muchos vídeos para que le llegue al mayor número de gente. Y a ver si la idea le gusta y cuaja. Así que chicos, muchísimas gracias por todo. Mucha suerte, mucho fútbol. Y nos vemos.